Hola amigos, yo soy Juan Valentino y estoy muy contento de poder presentarles el último disco que grabamos en vivo y también contarles que lo vamos a presentar el día 6 de marzo próximo en el Vivo Jazz Club con doble función. Vamos a tener muchos invitados, diferentes formaciones de las que tenía Wemble Wombley, como el trío de Hammond, con Big Bang también, con el gran Daniel Camelo en la dirección. Y bueno, los invito a todos a que nos vengan a escuchar y también pueden, si quieren, tener el disco para poder escucharlo en su casa. Saludos a todos, nos vemos.